Esto es un poco de todo. Esta página se llama hereistoday.com que en español quiere decir aquíestahoy.com y lo que hace es que te muestra el día en el que estás en comparación con el mes en el que estás, el año en el que estás, el siglo en el que estás, el milenial en el que estás y así sucesivamente. Y déjame te digo que después de haber explorado esta página un rato me di cuenta de lo insignificantes que somos. Déjame te digo que no soy una persona que use Kleenex regularmente, pero si lo fuera seguro compraría uno de estos contenedores en miniatura para mis Kleenex. Aunque ahora que lo pienso creo que están un poco caros para lo que son. Sí, retiro lo dicho, seguramente no los compraría. Esta página se llama chihuahaspin.com y me la mandó un suscriptor. Y todo lo que es, es eso que estás viendo, un gif de un chihuahua dando vueltas y te cuenta cuántas vueltas has visto. Así que ya sabes cómo funciona esto, entra al sitio, ponte a verlo y dime cuántas vueltas lograste ver. Y bueno, si estás en un largo maratón viendo al chihuahua dar vueltas, podrías utilizar estas pequeñas cucharas que se insertan a tus dedos para comer. Aunque, ¿por qué usarías esas cucharas y no una cuchara normal? Realmente no lo sé, pero tampoco tiene mucho sentido ver a un chihuahua dar vueltas. Y yo sé que de todos modos vas a entrar a esa página y te vas a poner a verlo. Pero bueno, hablando de páginas que no tienen mucho sentido, esta página se llama innerinterior.com, que en español se traduce algo así como elinteriordeadentro.com. Y como funciona es que le puedes dar click a cualquiera de las tres secciones que quieras y te la va a dividir en otras tres secciones. Y sí, si quisieras te puedes seguir así infinitamente. Y como te dije, esto no tiene mucho sentido, pero realmente no importa. Seguramente no lo sabías, pero a mí me encantan las salsas picantes y cada que encuentro una nueva la compro para agregarla a mi colección. Aunque como puedes ver, estas no son salsas picantes, sino más bien artículos relacionados con la salsa siracha, que es una de mis favoritas. Así que realmente estoy considerando comprarme una playera o unos calcetines. Yo sé que a la mayoría de ustedes les han gustado los sitios web que les he mostrado donde puedes pintar o dibujar. Así que estoy seguro que esta página en la que dibujas con palomitas te va a gustar. Lo único que tienes que hacer es dar click en un recuadro para poner una palomita y shift más click para borrarla. Aunque si quieres dibujar más rápidamente, también puedes dejar presionado el botón izquierdo de tu mouse. Y una vez que estés feliz con cómo quedó tu dibujo, lo único que tienes que hacer para compartirlo es copiar el link y mandárselo a alguien. Cuando es verano hace mucho calor donde vivo, así que esta bocina Bluetooth de escritorio con un pequeño ventilador puede ayudarme bastante. Y la verdad, para ser una bocina no está nada cara. Gracias. Gracias. Gracias.